Música Ay que no le gusta el trago con gaseosas emborrachas El joven no quiere viejo y el viejo quiere muchacha Te acabaste Marimonda, Marimonda, te acabaste Te acabaste Marimonda, Marimonda, te acabaste A quien no le gusta el trago la misma cosa le pasa Si no entra en una cantina no sale de una farmacia Te acabaste Marimonda, Marimonda, te acabaste Te acabaste Marimonda, Marimonda, te acabaste Música Al que no le gusta el trago y juega pues mujeriego En total pues todo el mundo tiene su desaguadero Te acabaste Marimonda, Marimonda, te acabaste Te acabaste Marimonda, Marimonda, te acabaste Al que no le gusta el trago y la plata lo embabucha Pues el día que lo secuestren se acabaste Yucarrucha Te acabaste Marimonda, Marimonda, te acabaste Te acabaste Marimonda, Marimonda, te acabaste Marimonda, Marimonda, te acabaste Marimonda, te acabaste Música Tomate tu panito Marimonda, 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 te acabaste Música ¡Gracias! ¡Gracias!